De acuerdo a la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile, la región de los lagos se encuentra en un estado de inestabilidad postfrontal, con lluvias que persistirán hasta el jueves, con menor intensidad y no las copiosas precipitaciones que provocaron anegamientos e interrupción de caminos durante el fin de semana. El agua caída en el caso de Puerto Montt fueron 77 milímetros desde el día viernes hasta hoy en la mañana. En el caso de Osorno fueron 60 milímetros y en el caso de la provincia de Chilué, meteorología ha reportado que fueron más de 150 milímetros el agua caída. Y por otra parte el viento tuvo ráfagas máximas de 77 kilómetros por hora en Puerto Montt, 80 kilómetros por hora en Chilué y 60 kilómetros por hora aproximadamente en el caso de Osorno. Para los próximos días lo que tenemos es esta inestabilidad postfrontal hasta el día jueves con rangos de precipitaciones que deberían ser alrededor de 7 o 8 milímetros diarios con situación de vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. Ya para el próximo fin de semana se esperan nuevamente condiciones meteorológicas complicadas, pero los especialistas aún no saben si será un sistema frontal de viento y lluvia o si será un núcleo frío. Lo único que tenemos es que esta inestabilidad hasta el día jueves, lo otro todavía no está definido por meteorología en cuanto a cuánto podría precipitar o si se trataría de un sistema frontal o un núcleo frío que podría afectarnos también, por lo tanto hasta ahora no hay definición solamente de lo que nos indican de esta inestabilidad hasta el día jueves en la mañana. En todo caso las principales preocupaciones de las autoridades se centran en sectores aislados de Fresia y Purranque, así como en el nivel de ciertos ríos tales como el Rague en Osorno y el Pueblo en Cochamó, los que se mantienen en constante monitoreo.